La Secretaría de Desarrollo Económico de Norte de Santander realizó una entrega de material vegetal en el marco del proyecto de sector rural para fortalecer el campo de la región. Es por eso que estas iniciativas siguen siendo pioneras y siguen teniendo como esa importancia para la Secretaría de poder seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra provincia. Para nosotros como Secretaría queremos como que el campesino, que es nuestro principal aliado, se siga habiendo beneficiado en todos estos proyectos. En la provincia de Ocaña salieron favorecidos dos municipios, Ocaña y El Carmen, con 16 usuarios para cada localidad. Se les va a entregar una ayuda en la parte forrajera con unas plántulas de botón de oro y unas plántulas de leucaena, que suman en total 1.200. Se les va a entregar un kit de cerca eléctrica, abono orgánico, 800 kilos por usuario, y se les va a entregar una semilla de pasto, braquiaria, para implementar una pradera y un sistema silvopastoril. Para los campesinos es importante que estos proyectos se sigan dando en la región para el fortalecimiento de sus productos en el campo norte santandereano. Porque esto es una ayuda muy, para nosotros como campesinos es una ayuda muy importante, porque de ahí aprendemos nosotros a manejar nuestras fincas y para más producción de carne y leche para el sector ganadero. El objetivo de este proyecto es favorecer a los pequeños productores con la implantación de este sistema que les ayude a mantener el sistema que ellos mantienen en la actualidad y así mejorar el rendimiento en la producción de cada beneficiario.